bueno vamos a hacer ahora la técnica de luxao simplemente rodar en la línea central nos ponemos uno frente al otro y desde aquí y chiquiñuma posición de adopción ahora aquí nos hemos quedado un poco lejos vale nos acercamos y desde aquí rodamos ahí y ahí aquí es importante codos hacia adentro y que las manos no se cuelguen cuando hacemos luxao a veces tenemos que meter un poquito de presión ahí pero sin llegar a empujar con el cuerpo vale simplemente estamos ahí y de aquí vamos rodando una mano baja la otra sube buscando la línea central desde aquí la mano del tangsao abajo gira hacia yunsao sube y la otra le bajo un poquito y él hace un cambio y ahí estamos por el otro lado desde aquí y lo mismo codos hacia adentro exceptuando la mano del bongsao cuando se abre para hacer un cambio lo mismo y un sao con esta mano bajo un poquito y ahí y hacia el otro lado lo mismo este luxao básico para coger la línea central empezar a sensibilizarnos con el movimiento de coordinación y la rueda venga vamos allá vamos a hacer la siguiente técnica que es luxao xeomatoema vale entonces es avanza el caballo y retrocede el caballo vamos a colocarnos aquí que nos coja la cámara bien desde aquí luxao en el punto bajo del tangsao aquí avanzo con el mismo pie y desde aquí vuelvo a dar otro empujón colocándome y giro vuelvo a dar otra vez desde aquí subo vuelvo y ahí ahora tú ahí y otra vez ahí y ahí eso es vale entonces vamos avanzando hacia adelante después una vez que hacemos la mecánica es más fluido estamos aquí y fluimos vale ahí y ahí y vamos haciendo luxao xeomatoema avanza y retrocede el caballo vamos a hacer la siguiente técnica que es luxao jichun cuando no hay nadie el golpe entra desde aquí nos colocamos uno frente al otro luxao y yo en este caso quito una mano entonces él reacciona lo más rápido posible aquí en la reacción no hace falta pegar fuerte simplemente es que tiene que ser la reacción rápida en este caso se le ha quitado en la zona de arriba vale él tiene que meter el codo y pegar el puño ahí vale y aquí voy haciendo siempre cuando hagamos esto tenemos que tener la estructura del caballo baja hombros frente al otro y quitar la mano y aquí hay que podamos dar vale venga vamos allá manner d manner ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos con la última técnica, hemos hecho Lux Au Sioma To De Ma, avanzando y retrociendo el caballo Luxao y Jichun. Y ahora vamos a fusionar los dos conceptos. Entonces, estamos aquí, empezamos a hacer Luxao y desde aquí hago, por ejemplo, Xiomato de Ma. Jichun, tú vienes. Voy otra vez. Bueno, nos estamos saliendo. Dale tú. Dale otro. Y esta es la mecánica, fusionar esos conceptos de primero la rueda, después Luxao Xiomato de Ma, avanza y retrocede el caballo y Luxao Jichun. Venga, vamos allá.